¿Qué es la empresa energética? En Casa Natural Fenosa venimos realizando un importante número de actuaciones ambientales con diferentes líneas de trabajo para la protección del medio ambiente. Una empresa energética como la nuestra es consciente de la importancia de su actividad y su posible consecuencia sobre el entorno. Es por esto que se han adoptado una serie de compromisos que recoge dentro de su política de responsabilidad corporativa vinculadas al uso de las mejores tecnologías disponibles, actuaciones en materia de cambio climático como el uso de combustibles de alta eficiencia en términos de carbono o movilidad sostenible y otras actuaciones encaminadas a la promoción de la biodiversidad o al uso responsable del agua. Pero todas estas actuaciones no solo se limitan a nuestra actividad, sino que también pretendemos extenderlas a nuestros proveedores y, como no, a nuestros clientes. Es nuestra razón de ser.